Papá, quiero que otros en la final de los juguetes, para bajar un soprocito. No, estos huevos daneses. Este es en Dinamarca. Aquí se llama Madín Limar. Vuelos huevos daneses. Guardala, no las preocupes. Ya la pagaste. Estos huevos daneses. Otro pecado del pueblo de Solva. Cuarto. Una tienda de miniaturas, de juguetes. Comedores, cocinas, estuvas. Es una bonita casa iranesa. El pecado es un pecado. El pecado es muy rico. El pecado es muy rico. El pecado es muy rico. Se puede hacer un pecado. Un pecado es muy rico. ¿Se viste los juguetes que te llegan a ser los niños? Mucho de nieve, aquí con Juan Diego, me llevan, juguetes grandes Un pocebre, el niño dios Y aquí hay tres nifes en la zona El Nupi El Nupi El Nupi El Nupi El Nupi El Nupi El Nupi